Continuamos con nuestro top 5 dedicado a esos videojuegos que son más viejos de lo que crees. Sabemos que nuestra lista te ha hecho sentir viejo, pero todavía no llegamos a la mejor parte. A un juego que podrías jugar, salió apenas ayer, pero la verdad es que lleva ya un largo rato existiendo. Cuidado con el dolor de la edad, con la segunda posición. Segunda posición Resident Evil 4 Han pasado 15 años desde que salió este maravilloso y tenebroso título de la franquicia Resident Evil. A pesar de que ya tiene sus años, su jugabilidad frenética, diseño de niveles y ambientación terrorífica hacen que queramos volver a jugarlo una y otra vez. Para la industria de los juegos, marcó un punto culminante del esfuerzo creativo frente al éxito crítico y comercial. Para muchos, ocupa un lugar destacado en las 10 listas de los mejores videojuegos de todos los tiempos. De su esencia de survival horror, con esa atención a cada esquina y el acertado uso de los planos fijos para la cámara, como en el cine, se dio un giro hasta la vista en tercera persona sobre el hombro y con un mayor énfasis en la acción y sin ningún puzzle verdaderamente memorable, en parte por su trástica reducción en número y por su espíritu ciertamente más arcade. En fin, aunque no gocé del mismo impacto que en 2005, donde se convirtió al instante en el favorito de muchos en Gamecube, sigue siendo de los más disfrutable pese a haberse alejado de la clásica fórmula del survival horror. Al fin y al cabo, fue el punto de inflexión para toda la saga y tras él, vino ese Resident Evil 5 de 2009, donde se pulió más si cabe esa fórmula con el añadido de un modo cooperativo. Pero esa entrega siempre fue inferior. La Liga de la Justicia El cómic fue, por supuesto, publicado por DC Comics. Como sugiere el título, el cómic acaba con la Liga de la Justicia en la continuidad principal actual. Lo escuchaste bien. La continuidad principal. Esta no es una historia de Elseworlds y ve a la Liga siendo llamada a la casa de los héroes para enfrentarse a la gran oscuridad. El cómic es un preludio del próximo evento, Dark Crisis, así que tendremos que esperar a ver cómo se compara. Ahora, con un título como La muerte de la Liga de la Justicia, esperarías que su desaparición fuera extremadamente contundente de alguna manera. Ahora sabemos que ha habido una gran preparación para este cómic. O sea, literalmente, hay 72 revistas acumuladas detrás de esto, pero, aún así, no logra golpear tan fuerte. Más bien, al leerlo, sentirás algo como, ¡Oh, bueno, ahí van! Simplemente no tenía ese sentido contundente de finalidad. ¿Qué cabría esperar como en La Liga de la Justicia de Zack Snyder? Por ejemplo, en la película, justo antes de la gran escena de Barry Allen, ves que toda la liga es borrada y tienes ese momento de pánico. ¿Por qué? Porque todavía estás conectado con esos personajes. Claro, el arte que gira en torno a su muerte fue genial de ver en el cómic, pero, aún así, no logró traer ese factor guau que uno esperaría en la destrucción de tan icónico equipo. Aunque la muerte de La Liga no te sorprenderá mucho, al menos el arte que gira en torno a ella es bastante bueno. Cuando Batman, Superman y la Mujer Maravilla mueren, se ve muy bien y el factor de empuje realmente aumenta ahí, presentando una hermosa extensión mientras ves a la icónica Trinidad literalmente convirtiéndose en polvo. Los peligros aquí en general están muy bien hechos y hacen al menos un cómic atractivo que los lectores pueden disfrutar viendo. Ves a toda la liga enfrentándose a un Darkseid, Doomsday y tantos otros, lo que crea algunas piezas agradables en el cómic. Todo esto equivalía a que nunca se volviera aburrido y, en general, fuera genial ver eso. La muerte de La Liga de la Justicia no golpea tan fuerte como esperarías. Su historia aporta una gran cantidad de acción y arte. Funciona bien para configurar Dark Crisis y se olvida de contar una historia impactante al final. Es un cómic de transición divertida, no imperdible, pero necesario para estar al tanto del actual estado del universo de DC. ¡Suscríbete al canal! 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 Canal 44, el canal de las noticias. Vuelve a la gran expoferia del colchón a Super Colchones con precios...